Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Destacando el crecimiento de la comuna y avances en turismo, Vicuña conmemoró sus 198 años de vida. Avatar de la localidad de Alto Balzol fue el ganador del Corzo del Carnaval El Quino 2019. Va a lograr el regreso de la fiesta de la Vendimia a la Plaza Gabriela Mistral. Esto y más en la presente edición de Panorama Informativo. Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo en una nueva semana que iniciamos en la última del mes de febrero. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones y comenzamos contándoles que con una multitudinaria participación de la comunidad se conmemoró este viernes 22 de febrero el aniversario 198 de Vicuña, evento que estuvo acompañado por las autoridades regionales y locales además de un gran marco de público que se reunió en la Plaza Gabriela Mistral para ser parte de la ceremonia y del posterior desfile realizado en la calle San Martín. La cobertura de esta nota por los periodistas Cristian Pérez y Roxana Cepeda. Unidad de formación, buenas tardes. ¡Buenas tardes, señorita intentada! Un buen también, obviamente, muchos desafíos por delante para seguir avanzando en el desarrollo en este nuevo aniversario. La verdad que muchos sentimientos he encontrado. Primero, son 198 años de historia y encontrarnos con nuestros vecinos, ver la alegría de ellos en esta selección siempre tan difícil de poder escoger a los mejores en cada una de las áreas, la verdad que la satisfacción es mayúscula porque sentimos el aplauso, el cariño de la gente, el reconocimiento a aquellas personas que se distinguieron hoy día. La Intendenta tocaba el tema de don José Agdala, como dijo Ilustre. Por cierto, a mí me llama la atención de que se nos haya distinguido en el pasado, pero bueno, tuvimos el honor efectivamente de distinguirlo. Feliz y agradecido, pero mi modestia me dice que no necesitamos el reconocimiento. Lo que hacemos, lo hacemos porque nos nace y porque a eso venimos al mundo. ¿Cierto? ¿Cómo ha visto el desarrollo de la comuna en este último año? Fantástico, lo encuentro. Después de este desfile se nota, se nota. Veo los vehículos de salud y eso es conmovedor. Eso no lo habíamos visto nunca. No hace falta el hospital, sí. Lo que planteaba la Intendente, la emoción, yo vi la emoción de la Intendente y es verdad, de reencontrarse con sus vecinos y efectivamente estar en un acto tan importante. Para nosotros también fue muy emocionante de que le rindiera homenaje el Ejército de Chile a una hija de esta comuna, a alguien que nació acá y que se ha abierto paso con las mejores armas. Agradezco el apoyo que hemos recibido hasta el momento. Creemos que la Intendente ha demostrado que ha sido la Intendente de toda una región y que ha escuchado a todos los sectores, también a la comuna que la vio nacer y eso nos entrega una tremenda satisfacción. Hoy día ha sido un día importante para Vicuña, pero nos tenemos que preparar para el Bicentenario. Nos tenemos que preparar para los 200 años para que efectivamente nuestra gente no solo se sienta orgulloso del pasado de Vicuña, sino también se sienta orgulloso de su presente. Para nosotros como Consejo Regional es muy importante hoy día estar participando en estos 198 años de celebración del aniversario próximo prácticamente al Bicentenario de la Fundación de Vicuña y estar acá compartiendo con la comunidad, con el alcalde, con el consejo y con la, por supuesto, presidida por la Intendenta y con las personas que fueron distinguidas, que han entregado a través de sus distintas actividades el aporte al crecimiento y el engrandecimiento de Vicuña. Respecto de lo que es el Consejo Regional, nosotros hemos recibido al alcalde, al consejo, hemos conocido sus intereses, los distintos proyectos y el propósito nuestro, como se lo manifestamos directamente, es trabajar en conjunto con la finalidad de que lo que ellos prioricen para la comuna sea también aprobado por nosotros como Consejo Regional. De hecho, tenemos comprometidos recursos distintos en postas, en reposición de postas rurales, recuerdo Nueva Talcuna, el Molle, entre otras, el alcantarillado, soluciones sanitarias para el Arenal, como también hemos entregado la aprobación para una ambulancia para el Hospital de Vicuña. Y así como estos proyectos, estamos también próximos a poder llegar a una solución con el estadio, que es un anhelo que también en su oportunidad nos reunimos aquí mismo en la comuna con el alcalde que nos presentó la inquietud y acordamos en ese momento de poder llegar a una solución que permita finalmente que el estadio esté construido. Que uno siempre siente que estas distinciones son inmerecidas porque detrás de uno o con uno hay mucha gente trabajando, la gente de la dirección de obra, a quienes yo les reconozco estos años de trabajo y que han dado lugar a que a mí se me distinga. Yo creo que lo hago en nombre de ellos y en nombre de todos los colegas municipales. Yo creo que ese es el sentimiento que tengo yo en estos momentos. Le agradezco al alcalde, al Consejo Municipal y a la ciudadanía, que yo creo que de alguna manera también está consciente de que hay un trabajo detrás de todo lo que es la función municipal. Doblemente especial, el sentimiento y la emoción se cuadruplica, el de venir como intendenta pero sobre todo saber, como decía, que estoy en mi casa. Solo felicitar, reconocer el trabajo que se ha realizado en la comuna de Vicuña, una comuna que ha crecido, que ha sabido adaptarse, manteniendo su historia pero sobre todo también mirando al futuro. Así es que solo felicitar a cada uno de los vicuñenses me felicito a mí misma por este nuevo aniversario y por supuesto con el alcalde y el consejo seguir trabajando por mejorar cada vez más la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta gran y hermosa comuna. Hay muchos motivos para querer a Vicuña, para amar a Vicuña. Yo nací en Vicuña y llevo 83 años aquí y sí, todos podemos, todos separadamente, individualmente podemos hacer mucho preocupando de las cosas básicas primero y como personas individuales podemos hacer mucho pero si nos juntamos con otros que piensen como nosotros podemos hacer mucho más. Y continuamos con otra información porque con un gran marco de público y con casi 30 participantes entre carros, comparsas y disfraces se desarrolló el Corzo de Flores del Carnaval El Quino 2019 que en esta versión volvió a vivirse en la Plaza Gabriela Mistral. La cobertura de esta nota con el periodista Cristian Pérez. Bueno, es impresionante. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta lo que tenemos, lo que hacemos. Este Carnaval El Quino, la verdad es que es de primer nivel. En cualquier lugar del país sería envidiado. Tal vez en cualquier lugar del mundo. La verdad es que hoy día tuvimos 15 carros alegóricos, 8 comparsas, 6 individuales y la verdad es que de gran calidad. Y la verdad es que la alegría, la energía, la potencia que se ve tanto de adultos mayores como de niños, de jóvenes, es increíble. Y la cantidad de gente, turistas, pero fundamentalmente vecinos, es impresionante. Por eso lo digo de todo corazón. De que la verdad es que lo que tenemos acá es increíble, impresionante y lo único que deseamos es seguir mejorando todos los años. Creo que este Carnaval El Quino ha sido de gran calidad. Desde el día 11 de enero, cuando partimos con el Festival de Peralillo, la verdad, del racimo de oro, desde aquel día, la verdad, no paramos durante todos los días a hacer actividades en pueblos o en la ciudad. Así que la verdad es que estamos fascinados y creo que estamos coronando de la mejor forma este Carnaval El Quino. Ha sido una experiencia súper linda. Venía solo de una vuelta a la plaza, ni siquiera tenía idea de que estaba el Carnaval. Ha sido precioso lo que hemos vivido ahora. Y estarlo viendo en primera fila y más encima, votar, ha sido maravilloso. ¿Y la conferencia era que nos tocó? Lindo, lindo. Era muy lindo ver el trabajo de las personas, cómo se esforzaban, cómo nos mediraban, nos reían. Nos querían conquistar para que los votáramos a ellos, pero muy, muy, muy lindo. Una experiencia inolvidable. ¿Has visto algo similar a eso? ¿Has visto algo similar a eso? No, jamás. Jamás, no. ¿Para experiencia? Preciosa, sí, sí. Es maravilloso, muy lindo. ¡Gracias, sí, es maravilloso, muy lindo! ¡Sternaval! ¡Gracias, sí, es maravilloso! ¡Vamos! ¡Gracias, sí, es maravilloso, muy lindo! ¡Vamos! ¡Minera, v gente! ¡Vamos! ¡Gracias, sí, es maravilloso! ¡Pintür tight! ¡Es maravilloso, muy lindo! ¡Gracias! David, bueno, una de las primeras que están participando aquí, me imagino que contento con este premio y bueno, el trabajo que tuvieron también para lograrlo. Sí, harto trabajo hubo, hasta amanecí a veces y sacamos el objetivo que tuvimos. ¿Qué te pareció esta fiesta nuevamente? Ustedes han participado antes, ¿verdad? Llevamos tres años con este. Primero vinimos con el barco, el año pasado con la selva y ahora con la bata. Normalmente están sacando los primeros lugares, ¿no? Los primeros lugares, sí. Y bonita la fiesta, así que hace falta estas cosas también para acercar a toda la gente. ¿Y incentivo también para el próximo año y para el sarado? Y para el sarado, ya la invitación está hecha del alcalde y hay que aceptarla, ¿no? ¿Qué te pareció esto de haber compartido aquí con los delquinos y esta tradición que se realiza aquí en Picoñá? Tremendo, primera vez que estoy aquí en Vicuña, llegué, fue una sorpresa. La energía que había, el color, el movimiento, tremendo. Me voy con una imagen súper grata de acá, súper bonito. ¿Y el hecho de haber sido curador también de este carnaval? Sí, fue una sorpresa. Necesitan a alguien como fuera del lugar, fuera de la región, participé y tremendo. ¿Qué te parecieron la puerta del cero, los carnos? Oh, maravilloso. Una creatividad así tremenda. Entonces tiene que seguir repitiendo esto y crecer y crecer. Oye, me soplan por interno. A ver, van a entregar el premio primero. Este es el balemón, ah, por su dinero. Ahí está el cabello, lo entrega. 800 mil pesos. ¿Qué me hizo, chiquillos? Oye, tremendo, ah. Una foto, chiquillos, ahí. Uno más abajito para que salga la foto más. Más chica. Más chica. Pisado de la uva, cata de pisco, comerse la uva a besos. La piscola más grande, entre otras actividades, fueron los concursos en los que participaron vicuñenses y turistas en la fiesta de la Vendimia. Una tradicional celebración elquina que volvió a la Plaza Gabriela Mistral, generando con ello alegría y valoración entre sus participantes y asistentes. La cobertura de esta fiesta con la periodista Roxana Cepeda. ¡Qué empates, que empates! ¡Vamos, vamos, que empates el público! ¡ gitti, lícido, lícido, lícido! ¿Qué le parece que la celebración de la fiesta de la Vendimia, el corso, el baile hayan regresado a nuestra tan característica plaza Gabriel? Bueno, es interesante acá porque de partida llegan muchos turismos acá en esta zona, sobre todo Picuña y el Valle de Elque, entonces se regrean mucho a la gente acá, a sus actividades que participan acá, que viene entretenido, viene su postura, su encuentro familiar acá, así que es muy interesante. ¿Desde qué eventos del mismo carnaval del Quino ha participado? Llevo años acá participando en los carnavales, hace cuatro años que yo viven estos carnavales, son bien bonitos, muy interesantes, entretenen muchas de las familias. Bueno, hace poquito celebramos nuestros 198 años como comuna, ¿qué le parece los avances que hemos tenido? Bonito porque anoche estuve en el baile, se vio más ordenadito, más control el tema de los bailes, por el tema del trago, mucha familia compartiendo ahí, más tranquilo. Mi nombre es Erick Bascuñón Nieto, soy de Santiago, Estación Central. Ok, cuéntame, ¿estás en Vicuña de vacaciones, pasaste, viniste a ver el carnaval? Lo que pasa es que venía de vacaciones, andaba trabajando y pasé de vacaciones y justo me tope con la, estaba almorzando y me tope con la feria. ¿Te lo siento a la avenida? Claro. ¿Te lo siento a la avenida? ¿Haber participado de este carnaval y de este carnaval? Ya sabía que iba a ganar, no, es que lo que pasa es que probo, probo altos piscos, entonces como trabajé en algo así, entonces ya sabía más o menos algo, pero me fue bien por lo menos. No sé cuánto acerté, pero me fue bien. ¿Cómo has sido de Vicuña? ¿Qué es lo que te gusta de acá? Eh, la fiesta, la fiesta está muy buena. No, la ciudad es muy bonita, ahora vamos a ir al río Elqui, vamos a ver a pasar qué onda y a ver si vamos a la pizquera también. Eso. Y me voy de ganador. Camilo, ¿qué te parece estar en Vicuña, en la fiesta de la Vendimia, disfrutando aquí, participaste del comercio de la uva besos, qué te pareció? Sí, un lindo concurso, muy rica la cultura, acá hemos recorrido todas las ciudades de Arica, de Tacna, y vamos parando en todas las regiones hasta llegar a Concepción. Y nos ha gustado arte el Valle del Elqui, y pasamos por Vicuña y nos llevamos tan sorpresa que está la fiesta de la Vendimia. Nosotros somos de Concepción, pero del norte viajando hacia el sur, en auto. ¿Pero primera vez en Vicuña? Primera vez en Vicuña, sí. Bueno, lo que me cuentas, ¿qué te pareció? Me imagino que han hecho un recorrido, también sabían que Gabriela Mistral es la oriunda de todo. Sí, ahora vamos a ir a visitar la casa, que es lo que nos queda. También aprovechamos de visitar el museo y la tumba, así que... ¿El concurso lo encontraron original, el comercio de la uva besos? Sí, o sea, original y a la vez propio también de la zona, así que... No, pues estaba feliz de participar y en realidad es una experiencia divertida y original. Que mantenga su tradición y todo eso es bastante lindo. Bueno, que es de los juegos tradicionales de esta fiesta de la Vendimia, como el pisado de la uva, el comercio de la uva besos, han tenido un gran éxito y retornaron con esta versión 2.0 a la plaza. Así es, pues, en una hermosa plaza con una hermosa gente. La verdad es que da mucho orgullo cuando los que se suben ahí a moler la uva, en su mayoría son de Vicuña, los que salen a bailar. Es nuestra gente, la nuestra gente que está disfrutando de esto. Y los turistas que se suman, fantástico, pero son nuestra gente las que están disfrutando de esto. Así que la verdad es que estamos fascinados, encantados y agradecidos de nuestros vecinos, porque la verdad es que todas estas iniciativas que hacemos, que pueden ser muy hermosas, si no contamos con la ayuda, con la comprensión y el apoyo de ellos, evidentemente no van a tener el resultado que queremos. Y vamos con noticias del ámbito deportivo, porque por primera vez en la historia de la competencia Cruce de los Andes, un equipo compuesto íntegramente por mujeres logra completar el recorrido, fíjese usted, de 506 kilómetros, el cual recorre desde la provincia de San Juan, en Argentina, hasta el puerto de Coquimbo. La cobertura de esta nota con el atlético periodista Cristian Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en la carrera en vivo del Cruce de los Andes, 506K, en el sector del Maitén, en donde está llegando parte del equipo anfibio que representa a Vicuña en esta competencia que une la ciudad de San Juan, en Argentina, con Coquimbo aquí en nuestro país. Y de hecho nos encontramos aquí en este sector, en donde acaba de llegar Daniela De Marco, parte del equipo de este equipo anfibio de Vicuña, que recorrió, y entiendo con el mejor tiempo, entre Rivadavia y Almetén. Daniela, primero que todos saludarte y también felicitarte por este tiempo y lo que estás representando por Vicuña también. Gracias, gracias. Sin duda una experiencia inolvidable, muy contenta de que me hayan invitado a participar, Rodrigo, y sin duda una de las maratones más duras que he realizado en cuanto al circuito, pero hermosa. O sea, empecé de noche con estrellita y terminé con el amanecer de espalda, espectacular. Inolvidable la experiencia para mí, hermosa. Escuchaba que, bueno, de cierta forma igual fue de parte dura porque pensabas que era bajada y en realidad te encontraste... Sí, no sé, vi al revés del plano yo creo, porque según yo me tocaba un tramo que era solamente de bajada y venía a mentalizar eso, pero terminaba una subida y después venía otra y otra, así que este circuito es similar al maratón Costa Pacífico que haces en Viña, pero un poquito más difícil todavía. De cierta forma estar haciendo historia porque primero es que Vicuña se siente representada y presenta un equipo en esta competencia tan dura de 506 kilómetros. No, sí, me imagino, y feliz, feliz de ser parte y agradecí a la alcalde, a Rodrigo, por haberme invitado y inolvidable. Gracias. Ya. Era Daniela De Marco, representante del equipo anfibio de Vicuña, nos encontramos con Rodrigo Méndez también, capitán de este equipo. Bueno, me imagino que orgulloso de esto, entiendo que el mejor tiempo nos cuéntanos con respecto a eso y lo que sabe significar también competir en este evento deportivo. Sí, claro, ya ha partido hace una semana el recorrido de la Serena Vicuña-San Juan, San Juan-La Serena Vicuña. Hemos pasado por distintas etapas de montaña, las niñas se han portado de lo mejor, han dado todo lo que han tenido para lograr los mejores tiempos y tener el mejor resultado esperado. Ellas están contentas, están todas sanas, que fue uno de los objetivos fundamentales y que una de las recomendaciones también de parte del alcalde, que las niñas se cuidaran también. Esta llegada va a ser histórica, primera vez que Vicuña es representada por un equipo y particularmente femenino dentro de esta tremenda carrera. Así que esperemos que todo concluya bien. El último tramo lo vamos a ir a cubrir en este momento y esperamos la llegada final a las 13 horas. Rodrigo, esto comenzó el día jueves. El día jueves, sí. ¿En San Juan? ¿Cuánto conforman todo el equipo? El día jueves 18 partimos a las 6 de la tarde. El equipo está conformado de 15 damas, 12 titulares y 3 reservas, las que hemos tenido que ir modificando de acuerdo a la geografía y al tipo de clima. Pasamos por clima muy difícil, estuvimos muy pendientes de la salud de las corredoras y como anteriormente les decía, las corredoras han tenido un muy buen desempeño. ¿Cuántos kilómetros corre cada una de ellas? Cada una corre 42 kilómetros aproximadamente con un cierto margen para adecuarnos a las condiciones de los caminos de la carretera y las elevaciones. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a usted. Rodrigo Méndez, capitán del equipo anfibio de Vicuña. Nos encontramos también con el alcalde de nuestra comuna de Vicuña que aquí vino a acompañar al equipo que está representando a nuestra comuna más un alcalde en este aniversario. Está representado en esta carrera por primera vez, un evento deportivo que tiene su historial aquí en Sudamérica. Así es, pero la verdad que muy contento. El carnaval El Quino también tiene actividades deportivas y esta la enmarcamos dentro del carnaval El Quino. Esta competencia creo que tiene casi 27 años de historia y en estos 27 años siempre han habido equipos masculinos. Y aquellos equipos que no han sido masculinos han sido equipos mixtos. Creo que es la primera vez que corre en la historia de esta competencia un equipo exclusivamente de mujeres. Un equipo absolutamente de mujeres que tiene la osadía de enfrentarse con estos 506 kilómetros de distancia, con cerros, con el paso de Agua Negra, con un clima muy difícil de poder llevar caminando y mucho más complicado corriendo. Y la verdad es que este equipo ha representado a la comuna de Vicuña. Esto nació el año pasado cuando tomamos contacto con Rodrigo y Rodrigo nos planteó que existía la posibilidad de hacer un equipo completamente femenino. Y ahí dijimos que estábamos disponibles, que representara a los colores de Vicuña nos sentiría profundamente orgullosos. Y más encima, como digo, en el marco de lo que es el aniversario de nuestra comuna. Y la historia se ha hecho. Este equipo creo que ya en la general va a secto, o sea, compitiendo con todos los hombres va a secto. De un total de 15 equipos. O sea, es maravilloso el resultado de estas mujeres. Nos sentimos profundamente orgullosos de ellas. Y la verdad es que la historia, después de 27 años, se dirá que por primera vez corrió un equipo femenino. Y ese equipo fue el equipo de Vicuña. Alcalde, en el ámbito deportivo y relacionado con San Juan, con esta integración deportiva, está la posibilidad también el próximo año quizá un representante de Vicuña participe dentro de lo que es la Triatrón del Sol en San Juan, en donde usted estuvo participando el otro día en la conferencia de prensa junto a Franco Aranda, intendente de San Juan. Tú bien lo dices, Franco Aranda, intendente de San Juan. Me invitó a esa conferencia de prensa. Yo le dije, más que me invitar a la conferencia de prensa, que nos colocáramos inmediatamente de acuerdo a que hubieran representantes nuestros para que pudieran participar en la Triatrón de San Juan, que se hace, bueno, justamente este fin de semana en San Juan. Creemos importante que los equipos de Vicuña, los equipos nuestros, también puedan tener la posibilidad de viajar, salir fuera del país y poder competir. Así que las puertas están abiertas. Con Franco Aranda nos comprometimos, uno coloca movilización, el otro coloca hospedaje y efectivamente los competidores van a tener la oportunidad de ir a competir. Si alguna de las chicas se atreven a participar en la Triatrón o en nuestros competidores locales, claramente, bueno, si tenemos un jefe de gabinete ya que se está entusiasmando por ir a competir el próximo año en la Triatrón, claramente que lo vamos a hacer. Las condiciones las estamos generando porque creemos en el deporte. Gracias, alcalde. No, gracias a ti. Con el alcalde y también con Rodrigo Méndez, que nos acompaña aquí en esta llegada del equipo vicuñense Anfibio, aquí en esta carrera 506K que une San Juan con Coquimbo. Despedimos este despacho. De hecho, sí, Daniel me acompaña que estamos a 192 kilómetros del paso de Agua Negra, 26 kilómetros de Vicuña, en este sector del Maitén. Está a pocos metros de lo que es la entrada al Molle. Así que desde aquí nos despedimos, este despacho deportivo de sábado en la mañana, en este cruce Los Andes, 506K, San Juan, Coquimbo. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama e Informativo. Las invitaciones de siempre, que disfrute lo que queda del mes de febrero antes de llegar al temido marzo y que se quede justo a nosotros para informarse del pronóstico del tiempo. Que estén muy bien, nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.